Sí, la verdad bendecimos a Dios porque primero que estamos con vida, estamos bien. Gracias a ustedes que siempre están presentes en las canchas deportivas y apoyan al deporte. Se incentivan a que hagamos deporte. Hoy fue un partido difícil, jugamos con un equipo que siempre es protagonista en todo campeonato que va. Tienen buenos jugadores. A pesar de la edad que tenemos, pues pasados 40 años aún tenemos buen ritmo. Y bueno, eso es lindo, eso es bueno. La confraternidad, la armonía, el hacer deporte, el sentirse sano, el sentirse vivo es muy bueno. Así que felicito a los organizadores, a ustedes también que siempre están apoyándonos. Y a nuestro equipo que bueno, pasamos una instancia más y estamos más cerca del objetivo que es ser campeones. Cerca del objetivo, por eso se complicó un poquito el partido en el segundo tiempo, pero sin embargo obviamente se mantuvieron firmes. Se lograron cargar con ese resultado importante. Se viene un rival muy bueno, Lito. Sí, superamos hoy a un equipo muy bueno. La próxima semana tenemos otro partido con un equipo también bueno. Y así, usted sabe que cada partido es diferente, nada se parece a nada. Y nosotros sabemos que con la experiencia que tenemos, pues, que cada partido tenemos que afrontarnos con esfuerzo, con sacrificio. Tenemos que esforzarnos. Así que estamos seguros pues que con la virtud que tenemos, con los jugadores que tenemos, podemos llegar al objetivo de ser campeones y vamos a darle con todo. Éxitos y bendiciones en el próximo partido. Un saludo a la gente de Salcero, a la gente de Gambetta y a la gente también de Greta. Dios los bendiga a ustedes, Dios bendiga a la ciudad, Dios bendiga a los deportistas, a los que no hacen deporte, pues, que lo hagan. Incentivo a los jóvenes. Vamos a motivar este año con muchos campeonatos más, por el bien de la ciudad, por el bien de los jóvenes, bien de nosotros los adultos. Así que tenemos que levantar el deporte, tenemos que dar vida al deporte, porque realmente los únicos que hacen vida al deporte son los que hacen los campeonatos. De ahí, realmente, pues, no contamos con apoyo de otro sector. Así que bendecimos a todos y que les vaya bien. Saludos a Salcero en el Deporte y saludos a todos los que siempre ven y siempre apoyan este prestigioso programa. Saludos a Salcero en el Deporte.